Fue la motivación de poder hacer un estilo como que incluyera todas las cosas que me gusta que en partes como la electrónica o el metal o el rock y más que nada un poco también por la lírica, por las letras que siempre había tenido ganas de hacer un tipo de letras un poco más sociales o quizá filosóficas que quizá en las otras bandas que estuve no se dio a esa instancia entonces traté de poder reflejarlo o hacerlo con Vigilante Vigilante hace y partió desde su inicio haciendo una promuesta súper profesional en cuanto a su música y a su calidad de su música en cuanto a letras, en cuanto a sonido, a composición entonces como que saltó el típico proceso de las bandas de sacar un demo bien irregular y sacar como tres temas y ponernos a tocar, a tocar, a tocar donde siempre lo más importante es tocar en vivo como que Vigilante antes de partir con eso empezó a sacar un material de buena calidad que pensando que el mercado realmente no estaba aquí en Chile, estaba afuera entonces y para tocar afuera no podía tocar al nivel de lo que estaban tocando las demás bandas acá en Chile tenía que verar eso o sea yo en mi caso creo que más allá de asumir si eso es algo positivo o negativo creo que cualquier persona que emita un mensaje de buena manera y se dé el tiempo de entregarlo me parece respetable y me parece valioso o sea por sobre las cosas me parece interesante que alguien espere dar su punto de vista en vez de estar ahí a la expectativa de que los demás den su punto de vista y estar toda la vida criticando si eso es bueno o eso es malo todas las voces son respetuosas o son respetables a medida que suenen creo que ese es el gran problema del público chileno de 10 o 15 años a la fecha o sea todos esperamos que alguien llegue con una banda para criticarla de manera positiva o negativa pero yo sé que hay mucha gente que puede tener proyectos en su cabeza y esos proyectos quedan ahí en la medida en que mayores proyectos existan y esos proyectos se concreten tiene más sentido el tema de una opinión mientras existan pocas opiniones esas opiniones van a ser las que van a pesar no por positivas o negativas sino que van a pesar porque existen bueno generalmente el proyecto de los últimos dos discos en el Hero's Code y en el World of Ideas son sentimientos sentimientos bueno en el primer disco que compartía Iván con Rodrigo que era un poco reflejaba lo que ellos veían en el día a día situaciones que le habían pasado si tú te fijas todas las letras de Vigilante ninguna tienen no sentido todas tienen sentido casi todas están basadas en experiencias que le ha pasado o a Iván o en el caso del primer disco o a Rodrigo Vigilante tiene un mensaje social tiene un mensaje contestatario tiene un mensaje político tiene mensajes en la cual le dice a la comunidad o a las personas que están buscando que se sientan desamparadas ok tú puedes lograrlo no te dejes o sea perfectamente como no sé la juventud que dice que no están ahí porque no se compromete con nada acaba de decir y que otro haga lo solucione por mí acá Vigilante dice no tú eres un partícipe además de esto todos estamos en una comunidad y todos debemos salir adelante entonces hay distintos mensajes dependiendo del tipo de las canciones y también dado por experiencia vivía yo creo que que por ahora sigue bien o sea tomó un tema de Víctor Jara eso se agradece y además que está en español el tema que va a pasar cuando Iván se le cae un poco la idea de justicia y honor porque ya va a llegar el momento que ya basta con la guaga ¿cachai? ahí va a tener que reprenderse y ver para dónde va ¿cachai? porque o también la recuerda un poco a los tiempos ¿cachai? también puede ser eso o sea de repente aunque suene medio comercial de cantar lo que está pasando ahora realmente puede ser eso para ver para dónde va un poco el futuro social del mundo y cantar como para ese lado creo que las liricas son similares en el modo que son muy positivos tienen esta energía positiva aporta una visión una filosofía vida aporta una voluntad una metodología de trabajo ¿cierto? una sonoridad y yo creo que un modelo de negocio aunque parezca muy marquetero de cómo poder manufacturar hacer realidad ¿cierto? tu producto tu visión musical y cómo poder comercializarlo por lo menos mostrarla más allá de la frontera de nuestro país creo que eso es un gran aporte que va de la mano con su calidad musical con sus distintos sencillos con su visión de cómo hacer música vanguardista distinta en un mercado complejo como es el mercado nacional especialmente cuando tú estás muy focalizado a una escena pequeña mi relación con Vigilante comienza hace unos años cuando te decía acababa de escuchar unos links unos tracks de Heroes Code la primer placa de la banda me sorprendió gratamente el estilo si bien sin hacer nada novedoso pero sí tomando con seriedad muchos muchos estilos y combinándolo de una forma magistral creo que eso es lo que más me atrajo de la banda un disco que se ofrecía muy diverso muy difícil de aburrir al oyente muy difícil porque era un disco que se presentaba con un montón de matices distintos dentro de una misma línea digamos eso fue lo que más me gustó en ese momento y bueno obviamente que me decidí a colaborar con ellos entonces ofrecí la edición del álbum hablé harto con Iván acerca de ese tema fuimos discutiéndolo llegamos a un acuerdo yo le dije que teníamos la posibilidad concreta de expandir de alguna forma teniendo como base a Twilight Rekos llegar a otros puntos sobre todo en Europa para poder lograr la licencia y la edición del disco para no acotar las posibilidades de la banda a la escena sudamericana que todos sabemos que no es gran cosa realmente en un principio en un principio vigilante firmó con Twilight Rekos como tú decías un sello argentino el cual nos puso en contacto con Black Rain Black Rain distribuye todo lo que es Europa y tenemos un sello ahí ruso que distribuye para la zona de Rusia valga la redundancia pero estábamos bien ahí lo que era Sudamérica con Argentina con Twilight Europa con Black Rain pero acá en Chile no había un sello hasta que el 2006 firmamos por Bolchevique pero Bolchevique era un sello no sé como para la banda emergente que al final no nos daba tanta cobertura como la que nosotros queríamos llegar o sea nosotros queremos llegar a todo Chile o sea desde Arica a Punta Arena y bueno a partir del año pasado se dio la posibilidad de firmar con Feria Music de hecho el tipo de música que hace Vigilante tiene mucho público de hecho las actuaciones en vivo así lo acreditan simplemente que a veces la venta de discos hoy por hoy de discos físicos digamos que se ve está en un periodo de decadencia digamos paulatino no sé en qué va a terminar capaz que hay después un rebote hacia arriba pero en el momento es paulatinamente en decadencia la venta de venta por lo tanto lo que cuesta que un grupo del talento de Vigilante a veces tenga sello tiene que ver con cuestiones de mercado pero el caso de Vigilante era tan bien hecho y tan bien sostenido en sí mismo que bueno que valía la pena el esfuerzo y jugarse un poco en decir bueno no voy a especular en ganar o perder sino que el grupo tenga su disco y que esté ojalá en la mayor cantidad de tiendas posible cosa que también es complicada y ande it great ¡Suscríbete al canal!